Aún cuando las cifras de contagiados en la región están bajando y más del 50% de la población se encuentra con sus dos dosis de vacunas, tanto Pfizer como Sinovac, autoridades piden no bajar los recuerdos para así sufragar este sábado y domingo. El llamado siempre a la responsabilidad y a mantener las medidas de autocuidado que nos ha permitido seguir avanzando en la última semana. Ya hay que recordar que en los últimos siete días hemos logrado reducir el número de casos un 16%, el 23% en los últimos 14 días, y eso se debe tanto a todas las medidas sanitarias que hemos puesto a disposición de la ciudadanía como también a la responsabilidad que ha tenido cada una de las personas. Por lo cual el llamado es a mantener esas medidas de autocuidado de tal manera que obviamente nos permita seguir avanzando, tanto a los candidatos como también a la ciudadanía en general, a poder respetar y a tener todas las medidas, autocuidados que nos permitan seguir avanzando de manera segura como lo vemos haciendo en este último tiempo. Los lugares de votación se encuentran con todas las medidas sanitarias, teniendo nuevamente monitores por parte de CERVEL, quienes velarán por mantener las normativas sanitarias. Invitar, insistir a nuestros vecinos y vecinos que vayan a votar, que vayan a votar tranquilamente y seguramente, tranquilamente porque los indicadores están mucho más bajos en materia sanitaria y hay que ir con mascarilla, con distancia social, con un lápiz propio, con su propio alcohol gel y las medidas que ya vimos en el plebiscito, pero también sabiendo que va a estar muy protegido por carabineros, por las fuerzas armadas y todo el proceso está muy bien organizado por el CERVEL, los locales están higienizados, una gran colaboración de los municipios, así que el llamado es a votar, porque no es menor lo que está en juego este fin de semana. Otra de las preocupaciones para Ecería son los posibles contagiados que de manera irresponsable acuden de igual manera a sufragar y que fueron más de 1.200 personas en el plebiscito en octubre del año pasado, por lo que Carabineros estableció fiscalizaciones tanto en lugares de votación como cercanías. Trabajo colaborativo e integrado con los distintos estamentos que estamos llamados a responder a este importante acto. Nosotros como institución tenemos una base de datos que es consultada a nuestra SENCO y en nuestra propia plataforma tenemos registradas y actualizadas las personas que tienen algún tipo de restricción por estar por COVID positivo, se alimenta en este caso de la base de datos oficial, así que en ese sentido vamos a estar realizando control, insisto, para facilitar la asistencia, para orientar y también llamar a que todo esto se haga en forma responsable, como se ha replicado y se ha dicho largamente por todos los medios de comunicación. Actualmente son alrededor de 4.000 personas las que se encuentran contagiadas y en cuarentena preventiva en la región, los cuales si son encontrados sufragando podrán ser detenidos en el caso de ser positivo al estar cometiendo un delito flagrante a la salud pública, como lo dictamina el artículo 136, por lo que serán detenidos y enviados a una residencia sanitaria. Cabe destacar que el voto de la persona que transgreda la normativa sanitaria y luego sea detenida o se le curse un sumario sanitario, su voto será totalmente válido y contabilizado.